Hermosa Vicuña de las Cordilleras Reina de las Lunas, linda corredora, todos te queremos con tu granadrina Reina de las Lunas, linda corredora, todos te queremos con tu granadrina Querida hermana de las soledades, eres muy bonita de color canela Querida hermana de las soledades, eres muy bonita de color canela Por ser engrita, y es de los hombres, a los malparados, a los malparados, a los bienvenidos Por ser engrita, y es de los hombres, a los malparados, a los bienvenidos ¡Así, hermosa Vicuñita! ¡Hasta la mía, muchachos! ¡Hasta la mía, muchachos! Hermosa Vicuña de las Cordilleras ¡Hasta la mía, muchachos! ¡Hasta la mía, muchachos! La mía, muchachos! Hermosa Vicuña de las Cordilleras ¡Hasta la mía, muchachos! Guardando el silencio acímate y érge Sobre los bellacos, puertos de nieve Guardando el silencio acímate y érge Sobre los bellacos, puertos de nieve Gracias.